Hola a todos, bienvenidos a mi canal Un Día Más. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque es un tema que nos preocupa a todos los que vamos a ser padres y que además tenemos un perro en casa. La eterna pregunta, duda, ¿cómo presentamos nuestro perro a nuestro bebé? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro perro sepa que ese bebé forma parte de la familia y que está por encima de él? ¿Cómo lo respetará? Para evitar cualquier accidente, vamos. Entonces yo para hacer este vídeo cuento con la colaboración de un profesional en el adistramiento canino, al que le he pedido que me dé unas cuantas pautas, consejos de cómo hacer que la llegada de nuestro bebé a casa en presencia de nuestro perro sea mucho más fácil. La primera pregunta que tenéis que responder es ¿cómo se comporta vuestro perro con vosotros? Si se os abalanza, si no obedece, si es agresivo con vosotros, seguramente se comporte de la misma forma cuando llegue el bebé. En cambio, si es un perro que obedece, equilibrado, tranquilo, pues la llegada del bebé no va a suponer tampoco un gran problema. Siempre, siempre, siempre un perro tiene que tener clara cuál es su lugar en la jerarquía. Porque como bien sabéis, la naturaleza, los perros son jerárquicos y por lo tanto han de tener claro cuál es su posición en la familia. Y es en la última posición. Ellos son los últimos en nuestra familia. Ellos no están por encima de ningún humano. Y esto hay que tenerlo bien claro. Es súper importante que el perro tenga una rutina diaria de ejercicio o de paseos. Para que un perro esté equilibrado, tiene que salir a pasear, a explorar, a oler. Ya no os digo salir a correr con el perro, porque no todos podemos salir a correr con el perro. Pero sí sus buenos paseos, porque el perro tiene que hacer sus necesidades, tiene que olisquear, pues tiene que hacer sus necesidades básicas de perro, por decirlo de alguna manera. Entonces, con la llegada del bebé, esto no se puede ver mermado. El perro ha de seguir saliendo a pasear. Porque sí, la llegada de un bebé es muy dura y estamos muy cansados, pero no podemos privar a nuestro perro de que salga a hacer sus necesidades, ni sacarlo cinco minutos para que haga pipi caca y ya está. No. Demos un buen paseo con él, hagamos conexión, tengamos nuestra rutina que hemos tenido siempre con nuestro perro, que siga siendo la misma cuando haya llegado el bebé. Además, una idea muy buena es que cuando salgamos a pasear a nuestro perro, antes de que haya nacido el bebé, si ya tenemos el carrito del bebé en casa, aunque esté vacío, no dé vergüenza, coge del carro y salida a pasear al perro con el carrito. Así el perro empezará a ver que, uy, hay un nuevo elemento en el paseo. Mis dueños y el carrito. Y así de paso también probáis si el carrito va bien o no, en la acera, en las cuestecitas y en los escalones, que nunca va a estar de más probar estas cosas. Otra cosa que podemos hacer una vez el bebé haya llegado a casa, es usar la asociación positiva. Es decir, un perro no necesita ver al bebé para saber que está ahí, porque con su olfato es más que suficiente. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Si ponemos al bebé en un lugar seguro, no hace falta que el perro lo vea. Imaginaos que está en la minicuna apartado, podemos hacer al perro acercarse a una zona cerca de la minicuna y darle una orden, siempre darle una orden, siéntate y cuando lo haga, pues darle un premio, que asocie el olor con que tú le das la orden, que lo hace bien, premio. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Evidentemente, nunca, nunca, nunca se ha de premiar a un perro que está nervioso ni acariciar, porque si no estáis fomentando esa conducta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el perro, al ser el último en la jerarquía, no tenemos que presentarle al bebé. Es decir, no le estamos pidiendo permiso para introducir a este bebé en casa, ni mucho menos. Es decir, somos nosotros los que le tenemos que dejar acercarse al bebé y los que tenemos que decirle que se aparte. Podemos dejar que se acerque, que lo lisquee, sin ningún problema. Siempre y cuando vosotros tengáis en cuenta el comportamiento de vuestro perro, cómo puede responder y siempre en estado de alerta por si pasa cualquier cosa, evidentemente. Y diréis, todos estos consejos son súper obvios. Y es que sí, realmente tener un perro es muy fácil, es muy fácil establecer la jerarquía. Bueno, a veces no es fácil establecer la jerarquía, pero sí que es fácil saber quién tiene el poder y quién no. Es decir, los humanos estamos por encima del perro y no el perro encima de los humanos. Y siempre que haya algún momento en el que esto se dé la vuelta, hay que corregirlo. Premiar siempre que haga las cosas bien es bueno. Premiar si está nervioso, agresivo o desobedece, nunca. Porque entonces va a entender que eso está bien y va a seguir haciéndolo mal. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Porque están muy bien los consejos del experto, pero ¿cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de llegar a casa con nuestra perra? Porque no sé si sabéis, nosotros tenemos una galga, un galgo adoptado, hace siete años o así que la tenemos. Ella llegó, bueno, es sorda, no sabemos si era sorda de antes de que le atropellase el coche o del coche que le atropelló. Total, no tenemos ni idea de su historia. Sí que sabemos que era cazadora porque no tienes polones. Y es un poco rara. Yo siempre he pensado que es un poco rara porque es sorda, porque a lo mejor no se ha desarrollado igual que otro perro. Y muchas veces comunicarnos con ella ha sido muy difícil porque tú le dices no y no te oye. Entonces tienes que hacerle a veces señas. Yo le he enseñado a sentarse con gestos. Pues un perro sordo siempre es más complicado. Pero bueno, yo a pesar de las cositas que tiene mi perra, sabía que es una perra bastante tranquila, duerme mucho, le encanta el sofá, sé cuando se enfada, sé que si la molesto durmiendo, pues se cabrea. Pues ya, aunque yo la corrija, pues lo sigue haciendo. Pues mira, no somos perfectos tampoco porque no siempre podemos establecer la jerarquía como tiene que ser. Yo siempre he dicho que ella me trata como otra perra porque el macho alfa es mi marido y yo soy otra perra más. ¿Cómo hicimos cuando Bichito llegó a casa con nuestra perra? No es que se lo presentásemos. Simplemente llegamos, ella, claro, olía todo, uy, un olor nuevo, tal, tal, y no le apartamos al bebé. A ver, es una tontería apartar al bebé del perro porque va a vivir en la misma casa. Si os preocupan los gérmenes, preparaos, preparaos. O sea, es imposible evitar que un perro y un bebé se toquen si están conviviendo. Y si lo evitáis en exceso, a lo mejor incluso al perro le queda más curiosidad todavía. O sea, es que... Yo qué sé. Entonces, como yo no he tenido ningún problema a la hora de que la perra le huela, de que Bichito la acaricie ni nada, las cosas han ido bastante bien. Eso sí, yo siempre he tenido mucho cuidado, nunca los he dejado los dos solos, sin vigilancia, porque ella no deja de ser un animal. Y aunque yo la quiera mucho y yo sepa que es una perra tranquila, a mí me da por pensar ¿y si se le va la olla? Entonces, yo muchas veces, a lo mejor tengo a Bichito en brazos, ella viene, se acerca, le huele, porque ella siempre va a chupar, le gusta mucho chupar las manos, los pies y todo eso. Pues yo le dejo que le chupe las manos y los pies y a Bichito le gustan mucho. Y él le hace así, como para cogerle la lengua y ella le sigue chupando. Entonces, cuando ella ya va a olerle el pozo, entiéndase la boca, pues ya le paro, digo, a ver, relájate tía, tampoco es plan de que le metaselo así con la boca. Y muchas veces no solo viene ella, sino que cuando ella está tranquila y relajada en el sofá, yo cojo a Bichito y nos acercamos a ella, para que ella también entienda que nosotros vamos a acariciarlo cuando queramos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ella está tranquila, yo le cojo la mano a Bichito, con mucho cuidado, tener cuidado con los bebés, sobre todo porque tiran a coger así y en alguna ocasión le ha cogido una oreja y con mucho cuidado le he tenido que abrir la mano para evitar que ella se enfade, evidentemente, si le hacemos daño al perro, se va a quejar, ¿no? Nos hemos acercado y con mucho cuidado pues le ha acariciado y además lo más bonito es que a ella le gusta porque le pone así la cabeza para que la siga acariciando y tal. En fin, con los pañales tened mucho cuidado porque a los perros les encanta comerse los pañales y la mierda de los pañales. Una vez me dejé abierta la papelera esta de los pañales y la lioparda, la perra, la lioparda, o sea, llenó la habitación de Bichito de pañales cagados y meados, todos comidos y mordidos, eso era un asco. Entonces, lo dicho, tened mente abierta, tema perro-bebé, por supuesto, mucha disciplina, tenéis que tener muy claro cuál es el comportamiento de vuestro perro, si es un perro equilibrado, si no, y por supuesto, ante cualquier duda, vuelvo a repetir, es muy importante, no escatiméis en gastos, no es moco de pavo, es un miembro, nuestro perro es otro miembro de la familia, ¿no? y le queremos como tal, pues si necesita ayuda, hay que dársela y hay que contactar con un profesional que tenga la titulación pertinente, porque ojo, hay por ahí mucha gente que a lo mejor se llama adiestrador y no tiene nada que demostrar como adiestrador. Entonces, contadme, ¿cómo ha ido la llegada de vuestros bebés a casa teniendo un perro? ¿Habéis hecho alguna de estas cosas que se dice por internet de darle a oler un pañal, darle a oler una prenda de ropa o qué? ¿Qué habéis hecho? Porque yo pienso que realmente si estáis embarazadas ellos ya lo huelen, pero bueno, contádmelo todo, dejádmelo en los comentarios vuestras anécdotas, vuestras experiencias, lo que creéis, lo que creéis que está bien, lo que creéis que está mal, cualquier cosa. Y por supuesto, espero que os haya gustado el vídeo porque lo he hecho con mucho cariño y creo que es un tema muy importante porque creo que si hay un problema con nuestro perro no hay que deshacerse de él, sino que hay que buscar una solución. Estoy totalmente en contra de la gente que abandona los perros o se los intenta sacar de encima porque hay un problema con el bebé, no, busca ayuda, busca ayuda porque hay profesionales súper capacitados para arreglar estos problemas y si queréis a vuestro perro y es un miembro más de la familia hay que buscar soluciones, ¿no? Y lo dicho, espero que si os ha gustado el vídeo me deis un like, que lo compartáis por vuestras redes sociales por ser un tema tan importante y sobre todo si todavía no estáis suscritos aprovechad ahora suscribiros aquí abajo en el enlace para no perderos nada de mi canal y de nuevo muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por verme el otro día que se me fue un poco la olla la verdad, todo hay que decirlo muchísimas gracias por todo os quiero un montón un montón de besos y hasta el próximo vídeo hasta luego